Si pudiera expresarte como ese inmenso En el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante que abraza mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo En mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti se encierra Toda mi vida Si no estoy contigo, mi bien No soy feliz Es mi amor delirio De estar contigo Y yo soy dichoso Porque me quieres también Y yo soy dichoso Siempre tú estás conmigo en mi tristeza Estás en mi alegría y en mi sufrir Porque en ti se encierra toda mi vida Si no estoy contigo mi bien No soy feliz Es pasión, delirio de estar contigo Y yo soy dichoso Porque me quieres también También Y yo soy dichoso Y yo soy dichoso